¿Puedes tomar una página de B-Bowl y Mayweather y qué funcionó contra Canelo? Ver como se le debe de ganar a Canelo Álvarez Y es que B-Bowl y Mayweather son los únicos peleadores que le han ganado oficialmente al Canelo Jermel Charlo asegura que volverá a ver esas peleas para estudiarlas y aplicar algunas de las cosas que ellos aplicaron Comentó Charlo Sin embargo, el mismo Charlo asegura que puede ser que Canelo ya no sea el mismo Que peleó contra B-Bowl y mucho menos con Mayweather hace 10 años Comentó Charlo Él ya no es el mismo peleador Él podría cambiar algunas cosas y él intentará descifrarme también Finalizando Jermel Charlo Que verá las peleas que Canelo perdió En este caso, la derrota con B-Bowl y la derrota con Mayweather Para ver si puede de una u otra manera aplicar lo que hizo B-Bowl Y aplicar lo que hizo Mayweather Para terminar derrotando al Canelo en el mes de septiembre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!